Así que venid, héroes, venid envueltos en poder y gloria, porque llegado el final, todos serviréis al único y verdadero Rey. ¡Alzaos cruzados, Argenta! ¡Es hora de hacer justicia! ¡Alzaos cruzados, Argenta! Por las atrocidades que has cometido. Los terribles horrores que has liberado en este mundo. Los oscuros y antiguos poderes que has esclavizado. Aunque mi alma fue la primera en ser devorada por tu maldad, miles más se hallan encerradas en esta hoja y gritan por su liberación. Observa ahora tus defensas y como los campeones de la justicia se reúnen a tus puertas. ¡Que vengan! ¡La agonía de Skarch está hambrienta! ¡La agonía de Skarch está hambrienta! ¡Que vengan! ¡Que vengan! el resultado sabrán que luchamos con honor. ¡Que luchamos por la libertad y la seguridad de nuestro pueblo! ¡Arzas! Juré que te vería muerto y a la plaga desmantelada. Acabaré lo que comencé en la esperanza de la luz. Así que por fin ha llegado la elogiada justicia de la luz. Debería detener la agonía de escarcha y confiar en tu piedad, Vadim. Te daremos una muerte rápida, Arzas. Más de lo que tuvieron aquellos a los que torturaste y asesinaste. Lo sabrás de primera mano. Cuando haya acabado mi obra, suplicarás plemencia y te la ennegaré. Tus afligidos gritos serán el testimonio de mi limitado poder. ¡Que así sea! ¡Campeones, atacad! Te mantendré vivo para presenciar el final, Vadim. No me gustaría que el mejor campeón de la luz se pudiera ver este mísero mundo hecho a mi imagen. Os congelaré las entrañas hasta convertidos en un caparazón de hielo. El fin ha llegado. Adiós, esperanza. Contemplad el caso de vuestro mundo. ¡Enfrentaos a vuestro trágico final! ¡Enfrentaos a vuestro trágico final! No quedan preguntas sin respuesta. No quedan dudas. Sois los mejores campeones de Azeroth. Superasteis todos los retos que os puse. Mis más poderosos sirvientes han caído entre vuestra implacable ofensiva. Vuestra furia desatada. Me pregunto si de verdad os muevo la... Rectitud. Los has entrenado bien, Vadim. Has traído a los mejores luchadores que este mundo ha conocido ante mí. Justo como yo quería. Te recompensaré por tu sacrificio involuntario. Observa como los alzo para que se conviertan en maestros de la plaga. Subirán el mundo en caos y destrucción. La caída de Azeroth llegará de sus manos. Y tú serás el primero en morir. Me encanta esta ironía. Que la luz me bendiga por última vez. Dame fuerzas para romper estas ataduras. ¡Imposible! ¡Basta Arzas! ¡Tu odio ya no consumirá más vidas! ¡Libre al fin! ¡Se acabó, hijo mío! ¡Es la hora del juicio final! ¡Alzaos, campeones de la luz! ¡El rey exánime debe caer! Aquí me hallo, como el lobo ante los corderos. Y no me temen. No sienten miedo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Padre! ¡Padre! ¿Se acabó? Por fin. Ningún rey gobierna para siempre, hijo mío. Solo veo... ...oscuridad... ...ante mí. Sin el dominio de su maestro, la plaga se convertirá en una amenaza incluso mayor para este mundo. Es necesario controlarla. Siempre debe haber... ...un rey exánime. El peso de semejante carga... ...debe ser mío... ...pues no hay nadie que... ¡Tirion! Tienes un destino nefasto en tus manos, hermano Tirion. Pero no es el tuyo. Volver... ...por lo más sagrado. La llama de los dragones... ...selló mi destino. El mundo de los vivos ya no me conforta. Ponme la corona en la cabeza, Tirion. Seré el carcelero de los malditos para siempre. No, viejo amigo. No puedo... ¡Hazlo, Tirion! Tú y estos valientes héroes tendréis un destino propio que cumplir. Este último acto de servicio... ...es mío. No te olvidaremos, hermano. Debéis olvidarme, Tirion. Si el mundo ha de vivir libre de la tiranía del miedo... ...no debes saber qué ha ocurrido hoy aquí. Diles que el rey Exanime ha muerto... ...y que Volvar Fordragón... ...murió con él. Ahora... Abandonad este lugar... ...y no volváis nunca.